El grupo financiero Banorte informó que obtuvo una utilidad neta de 4.284 millones de pesos en el tercer trimestre del 2015, un alza interanual del 6%. La empresa que opera a uno de los mayores bancos de México dijo que su cartera de crédito vigente se elevó en un 12% interanual, hasta 500.208 millones de pesos. La cartera vencida por su parte se redujo a 13.717 millones de pesos, una baja anual del 8%. Banorte, el cuarto mayor banco en términos de activos de México, aportó 71% de utilidad del grupo financiero al cierre de septiembre, mientras que la unidad de ahorro y previsión que opera el mayor fondo de retiro del país aportó 23% de las ganancias. Las acciones de Banorte cerraron el jueves con una leve baja del 0.11% en la bolsa local, con un precio de cierre de 87,96 pesos antes de divulgarse los resultados. Con información de agencias para El Economista TV, Violeta Moreno.